Hola amigos, bienvenidos a Robotex. En el video de hoy, los temas que vamos a tratar son los siguientes. Primero, ¿Cómo hacer coincidir los giros de las ruedas con el giro del carro? Segundo, ¿Cómo programar el servomotor SG90 para mover el sensor ultrasonico a través del módulo Motor Drive Chill L293D? Tercero, ¿Cómo programar el sensor ultrasonico en puertos analógicos? Cuarto, ¿Cómo programar en el Arduino IDE un carro robot que evita obstáculos? Sin más, comencemos. Queremos ganar el control sobre los giros del carro. Estos giros se realizan sobre el eje central del mismo, ubicado en el centro del círculo. Alrededor de este centro, nuestro carro rota cuando ambas ruedas giran a la misma velocidad y diferente sentido. Es decir, una gira hacia adelante mientras la otra gira hacia atrás. Este círculo de rotación tiene un radio que debemos conocer. Para esto, vamos a medir la distancia que hay entre los centros de las ruedas. Como vemos, esa distancia es de alrededor de 13 centímetros, lo que es lo mismo que un radio de 6.5 centímetros. Pasemos ahora a identificar la rueda del carro, la cual tiene un diámetro aproximado de 7 centímetros, lo que es lo mismo que un radio de 3.5 centímetros. Pasemos ahora a buscar la relación entre los perímetros de giro del carro y el giro o el perímetro de giro de la rueda. Básicamente, lo que queremos saber es, por cada giro de la rueda, cuánto gira el carro en grados. Si el perímetro de giro del carro se calcula como 2πr y su radio es 6.5, quiere decir que ese perímetro es de 41 centímetros. Es decir, el recorrido que se hace alrededor o sobre el perímetro que genera el carro es de 41 centímetros. Ahora, el perímetro de la rueda será 2π por el radio de la rueda, que es 3.5 centímetros. Es decir, 22 centímetros tiene la rueda de perímetro. La relación que existe entre el perímetro de giro del carro y el perímetro de la rueda es de 41 entre 22, aproximadamente 1.86. Vamos a caracterizar el giro completo de la rueda. Se encontró que a velocidad máxima apuesta a 255 con un tiempo de 660 milisegundos, se produce un giro completo. Veamos cómo fue este proceso de calibración. Para caracterizar el ángulo de giro, es decir, para saber qué instrucción es la que me da una vuelta completa de la llanta a la que no está, una vuelta completa de la llanta, necesitamos hacer pruebas. La rueda tiene dos parámetros que se pueden configurar, que son la velocidad y el tiempo. Lo que vamos a hacer es marcar un punto y con la programación de Arduino, con el Arduino IDE, mirar qué parámetros, tanto de velocidad como de tiempo, son los que hacen que me dé una vuelta o que nos dé una vuelta exacta. Y así podemos controlar el giro del carro. Conociendo una vuelta a la llanta, podemos multiplicarlo por el factor, en este caso de 1.8, y eso daría una vuelta del carro. Entonces el tiempo que dure dando una vuelta a la llanta, lo multiplicamos por 1.8 y ahí aseguramos que le demos una vuelta del carro. Esta es la prueba con un segundo a máxima velocidad, es decir, a 255 en velocidad. Vamos a ver qué giro da. Está dando un poquito más de giro y medio en un segundo. Entonces voy a reducir el tiempo de forma que logre que dé una vuelta. Esta es la prueba con 600 milisegundos. Inicia acá. Le falta un poquito más. Vamos a darle más tiempo. Esta sería la prueba con 650 milisegundos. Casi exacto. Le faltó un poquito. Vamos a darle 660 milisegundos para que le haga el giro completo. Exacto. 660 milisegundos con una velocidad de 255 da una vuelta completa de la llanta. Por consiguiente, para un giro completo del carro, un tiempo de 660 milisegundos, multiplicada por la relación de 1,86, vemos que se demorará o bastarán 1.230 milisegundos a una velocidad de 255. Si queremos que el carro gire a la derecha, en el caso de la imagen, está no posicionado en la flecha azul y moviéndose hacia la derecha para quedar en la posición de la flecha roja, tendríamos que hacer un giro de 45 grados. Para esto aplicamos una regla de 3. Es decir, si 1.230 milisegundos hacen que gire completamente, es decir, 360 grados, entonces, ¿cuánto tiempo se necesita para que gire solamente 45 grados? Esta regla de 3 implica que 45 por 1.230 sobre 360 nos debe dar ese tiempo, sobre el cual se deben mantener activas las ruedas girando para llegar a 45 grados, más o menos, como vemos, 154 milisegundos. Y el carro quedará ubicado girando hacia la derecha en sentido de la flecha roja. Así podemos controlar los giros a la derecha o izquierda. Si queremos que gire a la izquierda, bastará con hacer exactamente lo mismo en el tiempo, 154 milisegundos, pero con las rotaciones contrarias. En este caso, la rueda izquierda en reversa y la rueda derecha hacia adelante. Si extendemos esto a los grados más usados, es decir, si aplicamos esta regla de 3 para los grados más importantes de 45 en 45 desde 0 a 360, vamos a encontrar los tiempos para ubicar el carro en la posición que nosotros querramos. Para los 90 grados habría que ejecutar el giro durante 308 milisegundos. Si queremos que gire 270 grados más abajo, pues el tiempo debe ser de 923 milisegundos. Ahora bien, ¿cómo usamos el servomotor con el módulo Moto Driver Chill L293D? En el PDF de indicaciones, como vemos, un extracto de él abajo nos está diciendo que los pines 9 y 10 corresponden al servo 1 y al servo 2. Ahora miremos el posicionamiento del servomotor a través del módulo Moto Driver Chill L293D. Esta es la imagen del servomotor. Como ven, en la parte superior se pintó una guía indicando el frente del carro, donde debería quedar el frente del carro lo que corresponde a los 90 grados. Si queremos que ese servomotor se mueva a través de la tarjeta Moto Driver Chill, colocamos las siguientes instrucciones. Primero, incluir la librería servo.h. Luego, damos el nombre al servo como el servo 1, puede ser. Decimos luego que ese servo 1, en ese tab, decimos que está adjunto al pin 10. El pin 10 sería el servo 1 y el pin 9 sería el servo 2. Si fuéramos a usar dos servomotores, entonces los declararíamos acá como servo 1 attach 10 y servo 2 attach 9. Luego damos las instrucciones directamente. Servo 1 es punto write 0, es decir, ubíquese en 0 grados. Espere un segundo, luego ubíquese a 180 grados y espere otro segundo. Veamos el video de esta prueba. Esta es la prueba del servomotor con un giro entre 0 y 180 grados, en el cual permanece mil milisegundos en cada posición. He puesto una marca en la posición 0, no sea en 0 grados, que es la ubicación donde vamos a tener el sensor hacia la derecha del carro. Lo conecto para que se ejecute el programa 0, 80, 80, 0, 180. Entonces estará en 0 mirándose acá y en 180 mirándose allá. O sea, seguirán las posiciones. Sigamos con el posicionamiento del servomotor usando el módulo. Si el carro se va a mover 45 grados a la derecha, 45 grados a la izquierda, el servomotor también debe estar muestreando o moviéndose 45 a la derecha y 45 a la izquierda, ya debido a que sobre el servomotor va a estar ubicado el sensor ultra sony. Él lo va a mover a la derecha a 45 grados y lo va a mover a la izquierda a 45 grados también. Entonces, este servomotor debe tener la capacidad de muestrear estas tres posiciones, que son delante, derecha a 45 o izquierda a 45 grados. Y estas son las instrucciones. Incluimos de nuevo la librería servomotor.h, nombramos el servomotor como servomotor 1. En el setup decimos que está en el puerto 10, en el pin 10 de la tarjeta del módulo RRMH. Y hacemos un barrido del frente del carro. Empezamos a 45 grados a la derecha, dejamos ahí apuntando durante medio segundo, luego nos posicionamos en el centro, apuntamos ahí medio segundo, luego nos posicionamos 45 grados a la izquierda, medio segundo y volvemos al frente. Para esto se hicieron dos pruebas, una a 500 mil segundos y otra a 100 mil segundos. Vamos a verlas. Esta es la prueba con las tres posiciones hacia delante. 45 grados a la derecha, el centro, 45 grados a la izquierda. Vuelve al centro, derecha, centro, izquierda, con una velocidad de un segundo entre posición y posición. Vamos a aumentar la velocidad a 100 milisegundos por posición. Sería un barrido más rápido, sin embargo, pues vamos a ajustar a qué velocidad es mejor hacer ese barrido, ya que debemos estar compensando con la posición de las llantas si se encuentra algún obstáculo. Ahora pasemos a la programación. Para facilitar el entendimiento de cómo funciona o cómo debe tomar las decisiones, vamos a escribir este pequeño subdocódigo o se escribió este pequeño subdocódigo. Primero que todo, pues inicio, es decir, vamos a iniciar todas las variables. Viene un punto donde se debe revisar si la distancia es mayor a los 12 centímetros, para nuestro caso. Si es mayor a los 12 centímetros, vaya hacia adelante, que es lo que está a la derecha. Si no gire el sensor a 45 grados, revise si esa distancia ahí es mayor a 12 centímetros. Si es mayor, gire el carro hacia esa orientación y vaya hacia adelante. Si no es mayor, quiere decir que también ahí haya un obstáculo. Entonces, posicione el sensor ultrasonico a 135 grados. Cense la distancia. Si la distancia es mayor a 12, quiere decir que el camino está libre. derecha, entonces direccionese que el carro a 135 grados y vaya hacia adelante. Si no, quiere decir que todo el frente está lleno, tanto a los 90, a los 45, a los 135. Haga un giro de 120 grados, guarde completamente la posición, casi que quede al revés. Y reinicie en el programa. Es decir, cuando gire de nuevo esos 120 grados, va a empezar a revisar el vuelo. Y nuevo adelante, es el de la distancia, de que debo revisar si es de 12. Miremoslo más gráficamente. En el inicio, el carro está en orientación hacia adelante. Vamos a mirar la distancia con el sensor, si esa distancia es mayor a los 12 centímetros. Si es mayor, ande, vaya hacia adelante, mueva hacia adelante. Si no es mayor, posicione el sensor a 45 grados. Si la distancia medida en esta posición es mayor a 12 centímetros, ande hacia esa dirección. Si no, posicione el sensor a 135 grados. Si la distancia es mayor a 12 centímetros, vaya en esa dirección. Si no lo es, haga un giro de 120 grados y de nuevo inicie el programa para verificar hacia adelante, derecha e izquierda. Y así sucesivamente. Si tiene alguna consulta, no olviden en dejarla en los comentarios. Veamos esta programación en el Arduino IDE. Vamos a incluir las librerías de servo.h para el servomotor, la librería AFmotor para la tarjeta o el módulo controlador de motores. Vamos a llamar el servomotor como servomotor 1. Vamos a decir que el disparo se va a dar por el puerping análogo 5. Esto para el sensor, módulo sensor de ultrasonico. Vamos a recibir respuesta a ese módulo sensor ultrasonico a través del puerto analógico 4. Y vamos a crear estas tres o cuatro variables. Una para la duración, para calcular la duración y las tres para mirar la distancia a la derecha, la distancia enfrente y la distancia a la izquierda. Vamos a usar los motores o los puertos 4 y 3 de la tarjeta. El puerto 4 va a ser para el motor derecha y el puerto 3 para el motor izquierda. Una vez iniciemos estableciendo los valores del servo 1 de estar junto al pin número 10 de la tarjeta. El modo del disparo de salida, el modo del eco de centrada. Vamos a iniciar por el toserial para confirmar y verificar las lecturas de distancia. Vemos los motores en 0. En el loop vendría de la siguiente manera. Vamos a escribir en el disparo el número 255 que corresponde a un alto, a un valor alto. Esperamos y escribimos un 0 en el disparo. Así detenemos el pulso, miramos su duración en el eco y calculamos cuál es la distancia que hay de frente. Si esa distancia que hay en el frente o de frente, como veíamos hace un momento en el segundo código, es mayor a 12, vamos hacia adelante a toda velocidad. Si no, hay que detenernos. Release a los dos motores para escribir unos 45 grados en el servo, es decir, para que el sensor gire a la derecha. Tomamos las medidas, tomamos la distancia que hay en la derecha y regresamos a su posición inicial, el servo, es decir, de nuevo de frente. Si esa distancia que se tomó a la derecha es mayor de 12, ¿qué hacemos? Vamos hacia adelante a 255. Si la distancia medida a la derecha es mayor a 12, quiere decir que el espacio está disponible. Ponemos los dos motores a toda velocidad, hacemos el giro durante 154 milisegundos, esto es lo que equivale, calculamos, equivale a girar 45 grados y luego vamos hacia adelante ambos motores. Si no, es decir, si se lee un obstáculo también en la dirección de los 45 grados, entonces paramos los motores y nos ubicamos, ubicamos el servo o el sensor a los 135 grados, hacemos lectura, medición de la distancia, tomando datos de distancia izquierda, dejamos el servo de nuevo en el centro, mirando hacia adelante, si esa distancia de la izquierda es mayor que 12, entonces hacemos el giro, esta vez al revés con los motores al revés, es decir, de izquierdo hacia atrás, en derecho hacia adelante, pues los mismos 154 milisegundos que nos garantizan los 45 grados y nos movemos hacia adelante. Ahora, si no, si resulta que también a los 135 hay obstáculo, vamos a decirle a ese momento que se ponga de nuevo en el centro y gire durante 410 milisegundos que es lo que encontramos que equivale a 120 grados para liberarse del obstáculo que está enfrente a 45 y a 135. Bueno, esa sería la explicación del programa. Aquí ya vemos el servomotor instalado por debajo, pues yo lo hice con un amarre, lo importante es que hacia enfrente esté la marca que es a partir de la cual va a girar a la izquierda y a la derecha y a regresar de nuevo el módulo de sensor de posición. Para conectar el módulo o sensor ultrasonico vamos a usar el cable amarillo para tierra, el eco para naranja, el disparo en el marrón y el BCC en el rojo. Entonces vamos a conectar la alimentación vamos a conectar la tierra vamos a conectar el disparo o el trigger en el analog 5 y el eco en el análogo 4. Para unir el módulo de sensor de distancia al servomotor vamos a usar un poco de silicona caliente acá y acá. esta es la prueba donde está haciendo el barrido empezando por 45 grados luego 90 luego 135 regresa a 90 y vuelve e inicia con 45 grados espero que les haya gustado no olviden dejar sus comentarios inquietudes su dedito arriba y suscribirse muchas gracias y hasta luego y y y y y y y y y